Doctor, hay una noticia en el mundo que dice que la Unión Europea y el MERCOSUR van a tener una política de libre comercio en el futuro. ¿Cuál es el balance? La razón fundamental por la que se dificulta un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea es porque el MERCOSUR está fundamentalmente formado, integrado por Brasil y la Argentina y los dos son grandes productores y exportadores de agroalimentos. Y el dato central con respecto a la participación de la Unión Europea en el contexto internacional es su política agrícola proteccionista basada en una estructura de subsidios a la producción agrícola e incluso a las exportaciones agrícolas. Esto es lo que ha impedido que ingresen al mercado europeo los productos agroalimentarios de Brasil y de la Argentina. Además hay que agregar a este hecho estructural de la relación entre las dos regiones el que se ha modificado la demanda mundial de alimentos en los últimos 10 años y se ha trasladado fundamentalmente al Asia, especialmente teniendo como cabeza a China. Desde el año 2008 el principal socio comercial de Brasil es China, para la Argentina en los últimos 3 años el principal destino considerado como país individual de sus exportaciones agroalimentarias también es China. En definitiva la inserción internacional de los países del Mercosur ante todo Brasil y la Argentina se orienta cada vez más hacia el Asia, hacia la región del Asia donde las dos principales protagonistas son China e India y cada vez menos hacia la Unión Europea, lo que significa que la búsqueda de un acuerdo de libre comercio tiene para la Argentina y para Brasil cada vez menos relevancia. Doctor, ¿cómo influye el tema de la crisis de Grecia y España en esta nueva unión? Mire, claramente la posición de Europa en el sistema internacional se ve crecientemente debilitada por su crisis interna. La crisis financiera que surgió en Grecia se ha trasladado al conjunto de la región euro y esto significa que en la última semana sobre todo el eje de la crisis financiera en Europa, en la región euro, ha estado centrada en España, ya no más en Grecia. Lo que esto implica es que la región europea en su conjunto muestra una división cada vez más acentuada entre dos grupos de países. Por un lado, un grupo de países europeos encabezados por Alemania que son notablemente competitivos en la economía mundial y que se han transformado en grandes exportadores mundiales. Y el dato más importante es que Alemania tiene cada vez más colocados sus intereses en materia de comercio internacional fuera del marco europeo, sobre todo con los países asiáticos. Pero otro, un segundo grupo de países europeos, entre los cuales están Grecia y España, los de la periferia de la zona euro, carecen de competitividad internacional y por lo tanto no pueden exportar con el agregado de que orientan la mayor parte de sus exportaciones al mercado europeo, que ha ingresado en una etapa de depresión estructural de largo plazo. ¿Pueden trazar un paralelo entre la crisis de Grecia y la que pasó a Argentina en el 2001? Son situaciones distintas. El dato más importante es que Grecia al incorporarse a la zona euro tuvo un verdadero boom de crédito porque las tasas de interés bajaron extraordinariamente, se convirtieron en las tasas de interés alemanas, por un lado, y por el otro, al aparecer el crédito también hubo un boom económico. Eso ocultó el hecho de que la economía griega era una economía no competitiva en términos internacionales y por eso en definitiva lo que se encuentra en el momento actual es la percepción en el sistema financiero en los inversores internacionales de que estos países periféricos del sur de Europa, Grecia y también España, tienen ante sí una perspectiva de depresión estructural de largo plazo y por lo tanto esto es lo que dificulta o impide que tenga efectividad un ajuste fiscal como el que tienen planteado en el momento actual y esto es lo que hace que haya una crisis de confianza generalizada en el valor del euro y una huida generalizada de la divisa europea. En estas condiciones, la situación es distinta de la Argentina porque la Argentina en el año 2001 tuvo en el sector agroalimentario una respuesta extraordinariamente competitiva a la crisis interna y el resultado fueron 5 años de crecimiento extraordinario de la economía argentina donde la economía del país creció casi más del 9% anual empujada por los términos de intercambio surgidos de las nuevas condiciones mundiales, esto es en la relación entre los precios de sus exportaciones que tendían a aumentar cada vez más y el precio de sus importaciones que tendían a disminuir cada vez más que le permitieron crecer en este periodo a una tasa excepcional.